¡Suscríbete al canal! 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 La semana pasada hubo una quemazón del INPI y quemaron muchos miles de cosas de piratería, la semana pasada exactamente, y hemos trabajado muy fuerte con eso. Nosotros nos ha pegado el contrabando, hace poco leíste lo de las pacas que llegaron, que llega ropa de repente usada, contaminada, que es muy delicado, pero estamos luchando mucho contra eso y las mismas cadenas están luchando dando precio para poder pegar hasta el mercado, ilegal, yo le llamo ilegal más que informal. ¿Por qué? Porque todo es ilegal. Entonces hemos estado con la PGR trabajando, porque si necesitamos, si nos ayuda el gobierno y PGR con el Estado de Derecho, vamos a seguir luchando y vamos a trabajar bien. ¿Y después de tanto tiempo se ha avanzado, Samuel? ¿Se ha habido avances? Mira, el SAT, como nos dice, ya tienen muy buenos datos, hace un mes tuvimos la Junta de Ilegalidad, tienen muy buenos datos, hoy las manos pasan a PGR y nos dicen que hay buenos avances. Entonces ahorita estamos en manos de que el gobierno nos ayude con ese tema y sería una prioridad, ¿no? Porque para nosotros, para todas las cadenas y para todo, la legalidad es fuente de trabajo. Sobre todo por el tema este de la subfacturación, que llegan importaciones a precios ridículos que obviamente no corresponden a la realidad, ¿verdad? Sí, la subvaluación famosa de que tuvimos hace dos años a centavos y eso, gracias a Dios. Eso ya se ha medido mejorando. ¿Se acabó? Se acabó un centavo. Todavía ha habido cosas que estamos peleando. Antier salió en el diario oficial unos precios de referencia que estamos cuidando todo eso para que sea la cancha pareja y que no se nos meta por ningún lado. Ahora, Samuel, pues esta industria del vestido es una industria que a todos nos atañe, todos tenemos que utilizar ropa, ¿verdad? Tenemos que utilizar ropa para dormir también, para hacer deporte, en fin, para todo necesitamos la industria del vestido. ¿Qué es la industria del vestido mexicano? ¿Cuántas empresas hay en México? Mira, en México tenemos más de 8,400 empresas. Sí, de esas 8,400 hay más de la mitad, que son de uno a tres empleos. Las doscientas y pico son las mayoría, pero tenemos unas pymes que son 118,000 empleos y 220 y tantos, como te decía, 321 sumamos, es la industria mediana y grande. Pero todavía somos una industria con mucho empleo. ¿En total? ¿Cuántos empleos en total? 331,000. ¿331,000? Aparte solo el vestido y unidos con textil a NIC, andamos por el medio millón de empleo y queremos luchar para regresar a nuestros tiempos de hace muchos años, ¿no? Que llegamos al millón, entonces, si tenemos el apoyo del gobierno y nosotros seguimos luchando, yo creo que hay oportunidades que seguimos creciendo. Pero con todos los apoyos y que se compongan todos estos temas difíciles. Y digamos, en prendas, ¿qué es lo que más consumimos los mexicanos en prendas de vestir? ¿Cuál es el mercado más rico? Mira, yo inclusive me dedico a lo de ropa de dama. La ropa de mujeres tiene un porcentaje muy, muy importante y más la parte alta, la parte blusa. Y hoy hay algo que se llama el pronto moda. Todo el mundo quiere la moda cada semana, rápido. Claro. La mujer quiere que cada semana haya y el hombre mismo hoy, que si viene el pantalón de tubo, que viene, que viene el nuevo, pero el pronto moda se ha vuelto algo que todo mundo quisiera, pero yo creo que la parte de la mujer manda. Y el baby, el bebé que crece todos los días, es algo que todos los días... Es terrible porque te sale costosísimo, ¿verdad? Aparte del pañal, que hay que comprar muchos pañales, la ropa crece en diario, ¿no? Entonces, la parte bebé-mujer son dos de los sectores que más consumo tienen. ¿Y de qué tamaño es el mercado de la industria del vestido, al precio del consumidor, por ejemplo? ¿Se podría hacer un cálculo muy grueso o sería demasiado...? No, un cálculo exacto de esa cantidad no la tenemos, ¿no? No, no, no. Es muy difícil cuantificarlo porque somos muchos millones y de los 120 millones de mexicanos, pues todos usan ropa. Tú dijiste algo, ¿eh? Después de la comida, pues nos tenemos que vestir. Nos tenemos que vestir necesariamente y calzar, ¿no? Que también la industria del zapato es muy fuerte, estamos muy unidos con ellos. Exacto. Pero la ropa, desde la ropa interior, como dijiste, ropa interior es fuertísima para la mujer. La parte de ropa interior es algo muy, muy fuerte, pero la parte de salir a trabajar es todos los días. Sí. ¿Y qué ves para el 2018, Samuel, que ya estamos a la vuelta de la esquina? ¿Cuál sería la perspectiva que tendrían ustedes para el próximo año? Pues mira, ahorita la preocupación es esto, el telecán, que venga bien, que se venga bien en las elecciones, viene un año difícil electoral y tenemos que ser mucho a la expectativa, ¿no? Yo creo que nosotros muy unidos con Antad y con todo el equipo que trabajamos de las tres cámaras, pues tenemos fe de seguir luchando para que podamos crecer ese poquito, ¿no? Que vayamos con el país entre el 2 y el 4 por ciento, que no se nos deficite y al contrario, buscar que el trabajo se siga defendiendo. ¿Podría ser mejor 2018 que el 2017? ¿Pasar de ese 1.5 a un 2, por ejemplo, o algo así? Si no nos afecta el tema electoral, sí. Esperemos que se influya, que no gasten mucho dinero en el tema de las elecciones, que no se gaste tanto dinero en toda la publicidad y que la gente tenga dinero para gastar, que es lo que buscamos todos. Y el tema, bueno, la incertidumbre, todo lo del Telecán, bueno, pues ese es un tema que frena, supongo, las inversiones, ¿no, Samuel? Ese es el tema, el más importante es ese, que la inversión da confianza. Y si nos dan confianza y hoy en Estados Unidos no nos hace alguna locura o no se quiere levantar de la mesa y todo, pues la confianza va a seguir. Gracias, tenemos inversiones muy fuertes de Estados Unidos, automotriz, son 13, 14 marcas. En todo tenemos muy buena inversión en México, que no se pierda esa confianza. Ahora, la inseguridad es la que tenemos que trabajar muy fuerte. Ese es otro tema, ¿verdad? El tema de la inseguridad, ¿verdad? Ese es el más difícil que estamos viviendo. Robos de camiones, robos de nuestros transportes, a fábricas se nos están metiendo comandos. Eso es con lo que más le hemos pedido al gobierno. Mucho apoyo, PGR, policía. Hemos trabajado muy fuerte con el procurador para que nos ayuden por ese lado, porque la inseguridad sí... Se ha venido creciendo, ¿verdad? Nos ha crecido mucho. Todo desde un celular de un empleado en el pecero hasta meterse comandos a fábricas a robar. Y el problema, Samuel, es que por lo que yo sé, lo que me han platicado la industria del transporte, es que pues ya antes estaba focalizado en algunas zonas, pero ahora es en toda la república, ¿verdad? Toda la república. O sea, aquí tenemos desde el DF, el Estado de México, Hidalgo, Pueblo, donde vayas, estamos viviendo momentos difíciles en la inseguridad. Y ahí sí hemos presionado mucho y apoyo al gobierno para que nos ayuden con esa tranquilidad, porque ya no sabe uno para dónde levantarse. Entonces, 2018 elecciones, 2018 el Tratado de Libre Comercio, la misma incertidumbre, 2018 el tema de la inseguridad. ¿La inflación les pegaría? ¿Cómo ves la inflación para el próximo año? Creo que la inflación hoy ya llegó a alguien, no creo que haya nada, a menos de que nuestro amigo el de allá, americano, haga locuras, luego el dólar sube, luego cuando se cae en baja, entonces esperemos que nos dejen esa tranquilidad para poder luchar y hacer cuentas a futuro, que tengamos cotizaciones claras, ¿no? Bueno, pues ojalá. Pues Samuel, muchas gracias, te agradezco mucho el que nos has permitido platicar esta noche. Él es Samuel Hercevich, él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Muchas gracias, Samuel. Un gusto, gracias a mí por acompañarme siempre aquí, felices y saludo al público. Gracias. Gracias, Samuel. En efecto, los tiempos no han sido nada sencillos para nadie. Este 2017 a punto de concluir, pues ha estado impregnado de incertidumbre, de punta a punta y 2018 tampoco se ve sencillo. Sin embargo, nuestra industria del vestido no está con los brazos cruzados. Cierto, el derrotero de las negociaciones del Telecán, pues es muy importante, pero todos los cambios también generan oportunidades y el rubro del vestido está más que atento para aprovecharlas. Lo invito la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más Nombres y Nombres. Hasta entonces.